J.K. el fiestero enamorado y Marquitos Guamán juntos Será porque te quiero que te vengo a buscar Será porque te amo que te vengo a llevar La locura de tenerte que motiva el corazón De acercarme y decirte cuanto te quiero amor La locura de tenerte que motiva el corazón De acercarme y decirte cuanto te quiero amor Será porque te quiero que te vengo a buscar Será porque te amo que te vengo a llevar Lo que si me tiene asustado son tus padres Que a mi nunca me acepten de ser pobre Lo que si me tiene asustado son tus padres Que a mi nunca me acepten de ser pobre Para todos los padres celosos que cuidan a sus hijas A pesar de todo me las voy a cuidar Será porque te quiero que te vengo a buscar Será porque te amo que te vengo a llevar La locura de tenerte que motiva el corazón De acercarme y decirte cuanto te quiero amor Será porque te quiero que te vengo a buscar Será porque te amo que te vengo a llevar Lo que si me tiene asustado son tus padres Que a mi nunca me acepten por ser pobre Lo que si me tiene asustado son tus padres Que a mi nunca me acepten por ser pobre A mis hermanos ecuatorianos Allá en España, Madrid, Valencia, Zaragoza Y a mi gente de Murcia, vaya ahí Chiquitita mi bella flor, bonita y cariocina Aunque tus padres no me quieran, tu marido yo quiero ser Yo no tengo dinero, yo no tengo riquezas Pero tengo mi corazón, soy muy sincero Chiquitita mi bella flor, bonita y cariocina Aunque tus padres no me quieran, tu marido yo quiero ser Chiquitita mi bella flor, bonita y cariocina Aunque tus padres no me quieran, tu marido yo quiero ser Como dice, como dice Hey, 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 hey Esa es el chifurito ¡Gracias!